Los 9 datos históricos más inquietantes que debes conocer. A veces la historia no es como creemos, por ello conocer estos datos te ayudarán a comprender aspectos de nuestra historia que simplemente no conocías. Número 1. Madame Curie. Iniciamos hablando de Marie Curie, quien es reconocida por su innovador trabajo en radioactividad, que le valió dos premios Nobel y el título de la única mujer en recibir ambos premios en campos diferentes. Sin embargo, su exposición a elementos radioactivos como el polonio y el radio tuvo consecuencias letales, causando su desaparición física por leucemia o anemia aplásica. De tal manera que en esa época, Marie y su esposo Pierre Curie experimentaban con materiales radioactivos, llevándolos consigo e incluso exponiéndolos a sus cuerpos. También se descubrió que los restos de Marie eran extremadamente radioactivos, lo que llevó a su entierro en un ataúd de plomo. Número 2. Chicas Radio. Gracias a la magia del radio, los relojes luminiscentes fabricados por la United States el Radium Corporation, en 1917, podían consultarse en la oscuridad. Sin embargo, esta maravillosa idea esconde una trágica historia, la de las chicas del radio, un grupo de mujeres que pintaban estos relojes sin conocer los peligros del radio. Aunque la empresa aseguraba que la concentración de radio utilizada era segura, a partir de 1922 comenzaron a aparecer casos de enfermedades graves entre las empleadas, como osteosarcoma maxilar, anemia y necrosis de mandíbula. Número 3. Supuesta abducción. El incidente conocido como el caso Valdés o caso del cabo Valdés, tuvo lugar en la madrugada del 25 de abril de 1977 en la zona de Pampa y Uscuma, cerca de la localidad de Putre, en Chile. Consistió en la presunta abducción del cabo Armando Valdés Garrido, quien formaba parte de una patrulla del ejército de Chile. Según su versión, en realidad se trató de una confusión causada por una fuerte luz desconocida que los asustó mientras estaban en una situación de riesgo prebélico. Valdés intentó aclarar la situación y desmintió las versiones de algunos ufólogos sobre el incidente. Por otro lado, existen testimonios que respaldan la versión original del incidente, en la que se relata que Valdés desapareció durante unos minutos tras internarse en la luz que descendía entre las colinas, volviendo con signos que indicaban que habían pasado varios días. A pesar de las diferentes versiones, el caso Valdés continúa siendo uno de los incidentes más famosos relacionados con ovnis en Chile. Número 4. Conejos de Toft. Mary Toft fue una mujer inglesa, de Godalminsurray, que en 1726 engañó a los médicos haciéndoles creer que había dado a luz conejos. Al parecer quedó embarazada ese año, pero tuvo una pérdida espontánea. Tras este hecho, afirmó haber dado a luz animales después de ver un conejo mientras trabajaba. El cirujano local John Howard descubrió varios animales y alertó a otros médicos prominentes. Finalmente Toft confesó el engaño y fue encarcelada. Sin embargo, el episodio generó burlas y críticas hacia la profesión médica, arruinando carreras de cirujanos prominentes. Número 5. Medicina de momias. Durante la Edad Media hasta el siglo XIX, muchos médicos practicaban la medicina de las momias como un remedio para diversas enfermedades. Se creía que consumir momias, restos humanos molidos y tintados, podrían curar desde la peste bubónica hasta el dolor de cabeza. Asimismo, esta práctica se originó en el siglo VII, cuando saqueadores de tumbas descubrieron una sustancia negra en los cuerpos que pensaban era betún del Mar Rojo, lo que los llevó a crear un producto llamado mumia. Este producto se utilizó durante siglos para tratar diferentes dolencias, desde cataratas hasta heridas y huesos rotos. Número 6. Prótesis dentales. En el pasado, las prótesis dentales solían fabricarse con los dientes de soldados que perecían en combate, específicamente en la batalla de Waterloo en 1815, de tal manera que este acto se vinculaba con el resurreccionismo, una práctica controversial que implicaba la obtención de estos cuerpos sin vida para la medicina, a menudo de forma ilegal. Incluso se llegaba al extremo de acabar con la vida de personas para vender sus dientes a los dentistas. Número 7. La fotografía. Existe un tipo de fotografía llamada fotografía postmortem o retrato conmemorativo, la cual es una práctica en la que se toma una fotografía de una persona recientemente desaparecida. Aunque varias culturas han utilizado esta práctica, la mayor cantidad de información se encuentra en Europa y América. Los antecedentes de fotografiar a personas sin vida se remontan al Renacimiento, donde se realizaban retratos en pintura conocidas como Memento Mori. Número 8. Muñeca parlante. La muñeca parlante de Edison fue desarrollada por la Edison Phonograph Toy Manufacturing Company a partir de la invención original de Thomas Alva Edison y fue introducida en 1890 con un fonógrafo en miniatura que tocaba una sola canción infantil. A pesar de ser perfeccionada durante varios años, fue un fracaso de ventas y solo estuvo en el mercado por unas pocas semanas a principios de 1890. El principal problema era que los discos de cera se desgastaban rápidamente y eran propensos a agrietarse y deformarse. Además, muchas personas encontraban aterradoras las muñecas y las grabaciones. Número 9. Contra las aves. Australia experimentó un fenómeno poco común en su historia, conocido como la ofensiva del EMU, donde el gobierno australiano intentó controlar la superpoblación de estas aves que estaban causando daños a los cultivos agrícolas. A pesar de los esfuerzos militares y el despliegue operacional, la operación resultó ser un fracaso, ya que los EMUES demostraron ser difíciles de cazar debido a su velocidad y agilidad. Hoy en día los EMUES siguen siendo una parte importante de la biodiversidad australiana y se utilizan estrategias más efectivas para mantenerlos alejados de las tierras de cultivo. Gracias por ver este vídeo. ¡Hasta la próxima!